Hola gente, soy Upaz Najandal, un agente propiedad en la ciudad de New York. Ofrecemos casas para todos, con muebles y sin muebles, para comprar y para alquilar. Pero ahora vamos a ofrecer un estupendo estudio en el más increíble lugar para estudiantes o para vivir solo. El estudio es de 40 metros cuadrados, con muebles en centro de la ciudad y muy cerca de la universidad. En perfecto estado, está situado en el zona verde y con muchos servicios y tiene muy bien comunicado. Veamos el estudio. Es el puerta de entrada o recibidor. Al lado del recibidor, hay una cocina con muebles en bueno estado. Tiene una nevera, los fuegos eléctrica, el lavabaquillas y un microondas. A la derecha del recibidor, hay espacio para una lavadora y un pequeño trastero. A la izquierda, hay un calefacción y un llavero. El estudio tiene una mesa y un tabureta para trabajar o estudiar. El recibidor da a una habitación con un salón anexo y hay un balcón. Tiene un sofá, una cama y un taburete. También hay una televisión, una estentaria y un postel. El baño es muy bonito. Tiene un espejo, un lavabo, un inodoro, un armario y una bañera. Hay un bastante bien vestidor adjunto del baño. El estudio es muy tranquilo, muy moderno y bien equipado. El barrio también tiene muchos servicios. Tiene bien comunicado. Hay muchos restaurantes y cafés en la calle. Cercano, hay una librería y una biblioteca. Este estudio es mayor para vivir. Es alquiler. Es 500 euros al mes. Es un poco caro, pero obtienes todas las comodidades modernas. Para más información, contáctame por favor en kendalupasna1 arroba kemail.com. Gracias.